Situaciones que se están atendiendo la autoridad correspondiente, en el que el gobierno federal, el estado, el municipio no tiene policía. Se llama la policía que hace funciones, se llama policía militar, y la otra es la policía estatal, con la nueva fuerza Tamaulipas. Y nosotros estamos atentos también con la parte de la Secretaría General de Gobierno, viendo la solicitud de las peticiones, porque no contribuir a que se puedan resolver un trato digno a los ciudadanos, atención a las corporaciones y aspectos que tienen que ver de equilibrios para seguir adelante con las estrategias. ¿Hay también una protesta ayer en la... ¿Podría haber alguna razón y tranquilidad, sino para verificar estas situaciones? Por supuesto, por supuesto. Para eso están ahorita ahí presentes, y la idea es de que haya claridad en el tiempo y equilibrio, nos ayudemos como comunidad, y no entremos en un dilema de quién tiene la razón o no, sino cómo cuidamos al ciudadano, que es lo más importante en la protección del delito, y en la frustración de la justicia, en el aspecto de Reynosa, y que estemos conscientes de que todos tenemos que poner algo, pero también, siempre he dicho, respetuosos los derechos de los ciudadanos. ¿Esto afecta en un cierre de documentos? Bueno, todo afecta. Es un tema, es un unión de habitantes Reynosa. Tenemos que entender que se presentan, y lo importante es que tienen la libertad y el aspecto para que se atienda y buscar una solución. A eso vamos, encontrarle solución juntos con todos y cada uno de los responsables, en cada una de las partes correspondientes de los mandos.